Como regalo de Navidad recibieron las embarazadas la reinauguración de la casa materna Margarita Calderón de Nikinomo, gracias al apoyo y cooperación bilateral entre Nicaragua y China-Taiwán. La primera etapa lleva 11 puestos de salud y también casa materna que tiene un fondo de 150 mil dólares para las rehabilitaciones de diferentes casas maternas y puestos de salud. Agradecemos también enormemente al comandante Daniel y a la compañera Rosario que han hecho esos enlaces de amistad con este gobierno de Taiwán para poder seguir llevando prosperidad a las familias nicaragüenses. La Estrategia Nacional de Casas Maternas es para disminuir el riesgo y complicación en las mujeres embarazadas a fin de lograr un parto seguro. Estamos trabajando para que ustedes cada día tengan una mejor atención en salud y puedan albergarse tempranamente para esperar su parto en mejores condiciones y evitar las complicaciones. Se mira bonito pues lo que le hicieron, hay más seguridad para uno, también más cerca las cosas, no corre más largo. Cuando pues me sienta mal o algún dolor que me venga para acá a internarme, por los riesgos, por lo que estoy lejano. En la segunda etapa el gobierno de Taiwán donó 200 mil dólares para seguir rehabilitando más casas maternas, como la de la Concepción Flor de María Aguilar, que hoy estrena un nuevo rostro. Es una prioridad como parte del Plan de Desarrollo Humano de nuestro gobierno nacional, como es mejorar la sobrevida, albergando y preparando a la mujer para su parto con las mejores condiciones, esperando a su bebé. Bueno, con esta rehabilitación se ha invertido a través del apoyo de China-Taiwán 350 mil Córdoba y lo que se ha hecho es la rehabilitación del sistema de agua potable, sistema eléctrico y mejora en lo que es la batería de baño y piso. Gracias a nuestro buen gobierno que nos está apoyando, a nosotros como mujeres embarazadas, dándonos oportunidad para que nuestros bebés vengan con salud, para que nuestros bebés no tengamos problemas durante nuestro embarazo y que podamos ser atendidas con calidad y con sencillez dentro de nuestro municipio. Desde el año 2013 la Casa Materna de la Concepción ha atendido a más de 1.400 mujeres embarazadas, con el propósito de reducir la muerte materna y perinatal. Belkis Urrutia Valdodano, lo que se vive.